Buenos días, ¿qué tal están? Miércoles, mitad de semana, pero para nosotros prácticamente final de semana porque mañana es fiesta y lo vamos a celebrar como se merece. Pero eso sí, hoy nos toca trabajar y lo vamos a hacer como siempre con la actualidad por bandera. Además, durante nuestra primera hora ya saben que vamos a tener tertulia y después daremos paso a las entrevistas y reportajes. Estoy muy bien acompañada, que las tertulias últimamente están muy animadas y además también muy completas, ¿todo hay que decirlo? Mar Silva, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Un placer contar contigo como cada miércoles. Gracias, gracias. Luis Carreto, que deja los jueves y se viene a los miércoles. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Me alegro de verte también los miércoles. Y José María Bellido, habitual también de nuestros miércoles. Gracias por venir un miércoles más, José María. Muchas gracias, Amparo. Bueno, ¿cómo se presenta el puente? Es lo primero que os tengo que preguntar. José María, yo sé que tú puente no vas a tener. Yo no, porque ya lo he dicho fuera de micrófono que tenemos trabajo, viernes y sábado, una reunión de trabajo en Málaga, de todo el Partido Popular de toda España, de Consejeros de toda España, así que de allí que nos iremos. Bueno, pues a trabajar, que es lo que toca. Luis, ¿te vas a Londres? ¿Ha su querido Londres? No, no voy a Londres por cuestiones no de puente, sino que miré a la playa. A la playa. Que parece ser que va a ser un tiempo espléndido. Efectivamente. Y entonces puedes disfrutar un poquito de la presión baja y de otros ambientes. Totalmente. Además viene uno relajado y renovado. Mar, ¿cómo se presenta el puente? Pues yo en casita y trabajando, que siempre hay cosas que hacer. Y cuidando a tus animalitos también. A mí ser bueno, con todos los que tengo. Además que tienen una horrible costumbre, que es que comen todos los días. Fíjate, oye, como nosotros. Entonces, claro. Entonces, como ellos no saben cocinarse, hay que estar allí. Hay que estar al pie del cañón. Bueno, pues nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que tenemos que hacer, que es trabajar, como yo he comentado, y con la actualidad, como siempre, de la mano. En este caso vamos a hablar del Cercanías. José María, comienzo hablando contigo. El Cercanías, ¿ya lo tenemos? Por fin, ¿no? En el fondo, yo lo he dicho alguna vez aquí también, es uno de los pocos proyectos que en Córdoba se han sacado adelante en un tiempo razonable. Empezamos a hablar del Cercanías, yo creo que sería año 2012 aproximadamente, y en el 2018 están dando. Podría haber sido más rápido, pero bueno, es un tiempo razonable, ¿no? Seis años para poner en marcha una infraestructura. Y como dije el día de antes, es algo que empieza ahora, pero todavía no acaba. Creo que hay cuestiones, aunque mejorar, que es, en primer lugar, tratar de bajar el precio del billete, que en los trayectos más largos puede llegar a 2,80 euros, entre Alcoli y Villarrubia, cosa que no había estado nunca sobre la mesa. Pediremos que se incorpore la Junta de Andalucía a financiar el proyecto para lograr bajar ese billete. También intentar mejorar la frecuencia, y luego hay un anhelo provincial, que eso sí va a requerir la implicación de todas las administraciones. Administración del Estado, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, de Ayuntamientos Afectados, que es lograr que sea un tren de toda la provincia, que se amplíe al resto de la provincia. Pero eso, evidentemente, tiene un coste que tendrá que asumirse entre todos. Luis, ¿qué te parece a ti la noticia? Bueno, de esto hemos hablado muchísimo en las tertulias de los jueves, y empezábamos diciendo que esto empezó también con un metrotren, y siempre opinábamos que el metrotren era lo más pequeñito de lo que se tenía que tener, porque lo que se tenía que tener es una red de cercanía, pues como tiene Provincial y Mitro, pues como puede ser Sevilla, porque Córdoba no podía tener una red de cercanía cuando Sevilla la tenía ahí al lado. Y Lora, que está muy cerca de Palma, pues tenía sus redes de cercanía con Sevilla. Bueno, ahora se llama cercanía, que es falso, no es cercanía, es media distancia, pero es que además es el metrotren que se habló, no es el cercanía. Por lo tanto, seguimos sin tener cercanía. Para mí mismo, en esta opinión, lo que tenemos es algo que cubre un trayecto dentro de lo que es el área metropolitana de Córdoba, pero no articula la provincia. De Villa del Río a Palma del Río y desde Córdoba a Puente Genil es lo que se necesita y es el verdadero mercancía. Al margen del norte de la provincia, que eso ya más delicado, porque ahí también se está volviendo a hablar de poner el de Almorchón, el tren de Almorchón en marcha otra vez. Pero, en fin, fundamentalmente se ha dado el primer paso. Yo creo que es un primer paso casi tropejándose, porque hemos puesto en marcha un trayecto. Ya ha tenido consecuencias negativas en Aucorsa, según hemos leído, lógica, pero eso se tenía que haber previsto y se tiene que tener previsto porque va a pasar. No hay ningún problema. Hay que modificar las líneas y la frecuencia y se ha acabado. No pasa nada. Para eso debe de haber gerentes en ambas empresas para que lo estudien y lo hagan viable. Y que no cueste el tener una línea de cercanía que no cueste a que tengamos en crisis a la empresa municipal de transporte. Pero, como bien dices, es cuestión de previsión. Yo voy a tratar de apoyarme siempre para ser más objetivo en informes que han hecho otras instituciones, no los del Partido Popular, para tratar de ser más objetivos. En primer lugar, yo creo que es una buena noticia que este paso se dé, porque no es fácil sacar adelante este tipo de proyectos. Yo creo que lo he vivido como miembro del gobierno local que inició este expediente y este proyecto, pues ya puedo decir que no es nada fácil. Hay que convencer a Renfe para que opere, a DIF para que arreglara estaciones, trabajar con la universidad para que no interfiriera en el tren que ya existía a Rabanales y eso no le perjudicara a su vez a la universidad y no es sencillo. En este caso era algo más sencillo porque la infraestructura estaba, es decir, las vías del tren estaban ahí y las estaciones estaban bien, pero se podían acondicionar y se acondicionaron. Pero ya hemos dado este primer paso. Ahora, de lo que acaba de decir Luis, Aucorsa, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, que presidió una comisión, ya se dijo en esa comisión que Aucorsa tenía que remodelar las líneas, precisamente para qué, con sentido común, para que las que ahora son líneas que acercan la periferia a la capital, pasaron a ser, en parte, lanzaderas que acercaran toda la periferia a las estaciones y cambiamos el modelo de transporte. Claro, si mantenemos los autobuses paralelamente con el tren, pues evidentemente hay una competencia que tampoco tiene mucho sentido. Luego se recomendó que se hicieran aparcamientos cerca de las estaciones y yo estuve el domingo en Villarrubia y el aparcamiento que hay es muy pequeño y no hay señalización de llegada. Entonces, esas cuestiones son las que toca mejorar para lo que ahora se ha puesto en marcha y también el precio del billete. Y luego, efectivamente, hay que tratar de tener una red provincial. Lo que pasa es que eso es muy costoso. Es decir, hablando en plata, solo este trayecto local va a costar alrededor de más de dos millones de euros al año financiar el déficit del servicio. Imaginaros extender eso a toda la provincia. Hay que hacerlo, hay que pagarlo, pero hay que repartir los costes entre todas las administraciones, claro, porque ¿quién se hace cargo solo si no de todo ese coste? Yo creo que, como también en otros muchos sitios, pues habrá que repartir ese coste entre todas las administraciones porque Renfe no va a tener ningún inconveniente en operar, siempre que le garanticen que no le afecta su cuenta de resultados. Pero dirá Renfe, yo pongo dos trenes que haga falta, pero ¿quién va a pagar esto? Esa es la cuestión. Ahí estamos viendo imágenes, además, también que los compañeros se han encargado de buscar sobre este tema que estamos tratando. Mar, por fin tenemos esas imágenes, que tanto las hemos pedido. Por fin. Para mí, tengo que estar de acuerdo con ambos, la verdad. Tampoco ellos están muy en desacuerdo. Yo creo que el comentario se complementa uno con otro. Yo estoy de acuerdo, para mí es un notición, porque efectivamente es el primer paso que es que parecía, que es que nos habían puesto un muro delante y no nos dejaban caminar. Bueno, ya se ha dado el primer paso, es un notición. Efectivamente, hombre, es lineal y lo suyo sería que el resto de la provincia, que además Córdoba es una provincia profunda, hacia el sur, porque Córdoba está justo en el centro hacia el sur y hacia el norte, se queda un poquito ahí, efectivamente, separado. Pero bueno, la sierra tiene un poco el problema de que sierra. Eso es muy costoso. Yo no soy ingeniero, pero estoy seguro que tender el servicio hacia arriba y hacia la subbética, si es un tren de cercanías, es costoso. Pero bueno, ya se ha dado el primer paso y ahora, pues como dicen ellos, que se junten los gerentes, que para eso están los gerentes y solventen el problema. No tiene que ser mañana, pero que empiecen a hacerlo. Lo que sí me resulta un poco caro, 2,80 para el trayecto. Eso en gasolina no lo gasta un ciudadano para venir de Alcolea aquí. Entonces, se lo van a pensar antes de dejar el coche en casa y subirse al metrotren o al tren de cercanías. Yo creo que, no sé si se habrá previsto, pero me imagino que se habrá estudiado el tema de hacer una especie de bono de viaje para que eso no se encarezca de esa manera a los viajeros, porque entonces la gente no lo va a coger a ese precio, pienso yo. Es que yo vivo en Almodóvar y yo no me gasto casi 3 euros en venir a Córdoba. Me cojo mi coche. Entonces, hay que abratar ese coste y quizá poniendo ese bono, el volumen que se ingresa de golpe permite ralentizar un poco el gasto y que la gente se vaya habituando a eso y que le dé tiempo también a la empresa a estudiar la manera de bajar los costes y de bajar los precios. Eso es quizá de lo que se ha comentado lo que más me preocupa a mí a corto plazo. Y no sé si lo tendrán previsto, Luis. A mí lo que me preocuparía saber esos 2,80, cuál es el componente. Sí. ¿Cuál es el componente de los 2,80? Porque está bien que el usuario pague el servicio, pero ¿qué es lo que cubre los 2,80 del servicio? Con respecto al coche privado, por supuesto no se gasta en gasolina, pero es que la ciudad de Córdoba adolece de mucha falta de infraestructura, entre ellas aparcamientos públicos y los que hay superan por crece los 2,80. Es cierto. Por lo tanto, sale mucho más caro venir desde Alcolea a Córdoba porque no se sabe dónde dejar el coche y como estamos, los aparcamientos públicos subterráneos que los hay son caros, pero los de superficie que es la zona azul son más caros todavía. Por lo tanto, hay pocos sitios para aparcar y si encima hay que aparcar en el extra radio y coger un autobús o un taxi, pues entonces ya lo hemos hecho. Por lo tanto, los 2,80 puede que no sean caros, puede que no sean caros. Bueno, perdona, puede que sea menos caro que porque caro es. El componente, porque hay que ir tendiendo, mi opinión personal, hay que ir tendiendo a que los servicios públicos sean pagados en sus costes, no que sean subvencionados, porque entonces aquellos que no los disfrutan o que no los tienen, tienen que pagar parte del coste de lo que los disfrutan. Por lo tanto, lo que hay que tener muy en cuenta es el componente. Esos 2,80 que cobran, ¿qué son? Hay que la radiografía de los 2,80 para ver si ese precio se puede bajar o ese precio no se puede bajar. Y si no se puede bajar, habrá que tomar medidas para que ese precio se pueda bajar. El problema creo que es más amplio. Hay varios problemas sobre otros y se pueden todos atajar. El transporte público es deficitario. Todas las empresas de transporte público de los ayuntamientos y de España pierden dinero que se financia con los impuestos que pagamos todos, como bien ha dicho Luis. Y es cierto que eso, los que los disfrutan se benefician de que algunos a través de los impuestos los financiemos y los que no los disfrutan pues los financian a través de sus impuestos sin disfrutarlos. Eso es una gran realidad. Es que eso se llama principios de solidaridad. Para hacernos una idea, Aucorsa en su conjunto se financia a través de impuestos, no de billete, con cerca de 15 millones de euros al año. Y estamos diciendo que este tren va a salir alrededor de 2 millones de euros. Comparativamente todavía no es demasiado elevado. Aquí había un problema con el precio del billete porque a lo mejor hay un dato que no se conoce pero los estudiantes que van a Rabanales ya llevan pagando durante muchos años el tren. Es cierto que también hay bonos, pero el precio del billete sencillo ahora mismo estaba en ese 1,93 que era la tarifa de referencia que todos habíamos fijado para el metro tren. ¿Qué ha pasado? Que en última hora, y no sabemos por qué, Renfe ha optado por poner un sistema que ellos llaman de corona, que esto cualquiera que haya ido a Málaga lo conoce, que es que hasta un determinado trayecto cuesta ese 1,93 si pasas de zona, entonces si pasando de Rabanales llegas a Alcolea ya sube un poco. Y si haces el tramo completo que es Alcolea-Villarrubia, pues ya se te va a esos 2,80. Eso es el metro de Madrid que se instauró en el metro de Madrid hace unos años. Eso aquí no estaba previsto. Lo digo de primera mano porque ya digo que en este tema algo hemos trabajado. Estaba previsto igualar el precio de Rabanales. Eso es lo primero que choca de esa subida. Es decir, oye, ¿por qué ahora hemos implantado este sistema de zonas que no estaba nunca previsto? Y luego ese precio del billete, para bajarlo, es que esto es muy sencillo. Renfe opera. Ahora mismo esos 2 millones se los paga el Estado, directamente desde el Ministerio de Hacienda. Renfe no va a perder dinero, porque no puede. Entonces, si queremos bajar el precio del billete, no va a haber más remedio que subvencionar. Y para subvencionar hay dos agentes que pueden entrar. Uno, Junta de Andalucía, a través del Consorcio Metropolitano de Transportes, que todavía no pone un duro para este proyecto, nada. Lo normal es que entrara a subvencionar ese coste del billete. Y si quisiera el Ayuntamiento, también podría. Lo veo más complejo porque tendría que firmar un convenio con Renfe, porque de alguna manera tendremos que justificar esa subvención. Y esa es la manera en la que se podría hacer. Y la apuesta de ciudad tiene que ser. Nosotros queremos que el transporte entre la periferia y la ciudad se haga a través del tren, sí o no. Si queremos que se haga a través del tren, pues hay que tratar de igualar ese precio del billete lo más posible, lo que ahora mismo se paga por Aucorsa. Si no, pues seguiremos manteniendo los dos servicios vivos y ya digo yo, y estoy seguro, que el que sobrevivirá será el de autobús. Porque al final, si el tren no tiene un volumen amplio de usuarios, pues dejará de operarse. Porque no costará dos millones, costará cuatro. Y cuando empiece a costar más y más y más, el Estado dirá algún día, oiga, yo no voy a estar aquí pagando trenes vacíos. Yo pagaré trenes si van medio llenos, pero vacío no voy a pagar trenes. Ese es otro problema. Que claro, sin actividad económica como tiene esta ciudad y esta provincia, pues no hay necesidad de movimiento. Pero también es cierto que el transporte potencia la actividad económica. Por donde van pasando los trenes, es decir, tú aíslas a un pueblo, le quitas, sacas la carretera por fuera, le quitas la estación de trenes o le quitas una frecuencia de autobuses y el pueblo muere. Yo creo que se complementan un poco y lo que habría que tener pienso es un poco de paciencia. Es decir, esto no es de hoy para mañana. Los trenes empezarán yendo vacíos, pero a lo mejor, porque tendemos, las personas no somos animales de costumbres. Entonces, nuevo, vamos a ver, como novedad, niños, pero yo creo que terminará llenándose los trenes. Y además creo que el tren potenciará que se construya más fuera de Córdoba, porque yo esto lo he vivido. Lo he vivido en Madrid. Las comunicaciones facilitan que la gente salga del centro de las ciudades. Puede que en Alcolea, puede que en Villarrubia se empiecen, primero subirá el precio de la vivienda. Y se harán promociones de viviendas. Es que estoy completamente segura. Y será un quid pro quo entre el transporte y la economía. Y yo a lo que voy, Mar, es a que la ciudad, yo deseo que triunfe el tren. No sé si puedes imaginar que empezamos nosotros. Mi mayor deseo es que eso triunfe y que vaya lleno y dure muchos años. Lo que digo es que tiene que haber un discurso de ciudad y unas políticas de ciudad, quizá por encima de partidos, que hagan ese tipo de apuestas. Me voy a ir otro ejemplo, que además sé que a Luis le va a doler especialmente porque le ha peleado mucho por eso, que es, por ejemplo, el Palacio del Congreso, o todo lo relacionado con los congresos. Ahora se ha reabierto el Palacio de Torrijos. Llevamos años, años, en la ciudad esperando que hubiera un Palacio del Congreso en mejores condiciones. Imaginemos que ahora ese Palacio del Congreso no tiene mucha actividad. Eso sería un fracaso para toda la ciudad. Y no es porque Córdoba no sea una ciudad candidata a acoger congresos y estén esperando en toda España. Será por una mala planificación de políticas públicas. Pues aquí digo lo mismo. Ese tren, si fracasa, el fracaso será de toda la ciudad, que no habrá hecho sus deberes, no habremos hecho nuestros deberes, para facilitar que ese transporte entre la periferia y la ciudad se vehiculice fundamentalmente a través del tren, que para eso está, porque además es más rápido, es menos contaminante, en fin, tiene muchas ventajas. Pero ahora mismo hay una competencia. Es que ahora mismo estamos echando a competir al tren con el autobús. El autobús es más lento, pero es más barato, y el tren es más rápido, pero es más caro. Yo veo absurdo que estemos compitiendo. Yo creo que tiene que haber un modelo de transporte de ciudad que haga que orientemos dentro de la libertad de cada uno, que podrá seguir viniendo si quiere en coche o en bicicleta, como le dé la gana. Pero que la orientación pública sea a favorecer el uso del tren, porque entiendo que es lo mejor para Córdoba. Por eso digo que ese fracaso no lo podemos permitir, porque habrá quien diga, ojalá no pase, pero si eso fracasara, habrá quien diga, es que esto era un disparate lo del tren. Disparate no, lo que es que no habremos hecho las cosas bien. Además que donde se construya, es que esto, insisto, donde el tren llegue, no solamente la gente se irá a vivir con más comodidad, sino que los comerciantes también instaurarán allí sus negocios. La ciudad se planifica como una proyección, como un ensanche hacia afuera. Y yo creo que todo lo que sea la comunicación genera riqueza. Y yo creo que lo que hay es que tener un poquito de paciencia. Insisto, yo esto ya lo he visto, ya lo he vivido. Y sé que es así. Lo que es que no se hace en una semana. Hay que cambiar también las mentalidades. Y el cambio de mentalidad quizás sea el más difícil. Pero yo estoy segura de que a poco que se haga medianamente bien, los ciudadanos no son bobos. Verán que es mucho más cómodo la utilización del tren, se podrán poner bonos, se construirá un poquito más fuera de Córdoba, con lo cual las zonas que a lo mejor están más separadas o más deprimidas verán incrementar el precio de la vivienda. El que tiene ahí una vivienda tendrá un poquito más de valor. Y se generará negocio y se generará riqueza de comercio, de construcción, de servicios y de todo. Sí, pero indudablemente estamos hablando de un aumento o un traslado de la población de un sitio a otro. Lo normal es que haya un aumento de población. Pero para eso se requiere mayor actividad. Mayor actividad que no hay. Todas las cifras que estamos manejando. Desde la crisis de final 2007, que ahora se le llama 2008, hasta ahora llevamos 10 años, es que perdemos población y perdemos empresas. Por lo tanto, se pierden empleados. Y el castigo que esta crisis ha hecho en los jóvenes es terrorífico. ¿Terrorífico? No. En los jóvenes yo creo que no tanto, perdona que te interrumpa, sino más en los que teníamos la mediana edad. La crisis nos partió por la mitad a los cuarentones. Perdona, ¿de Córdoba? De Córdoba puede haber 5.000 jóvenes menores de 30 años licenciados en arquitectura, ingenieros de camino, ingenieros industriales fuera de Córdoba. Sí, también es cierto. Y eso son personas que el Estado, que todas las sociedades, hemos hecho un esfuerzo enorme en darle una titulación para que ellos desarrollen el país y la nación con ese esfuerzo económico. Y eso se han ido y están desarrollando las de otros países. Pero me das la razón. Puede que si se potencia aquí la economía, no tengan la necesidad de salir. Sí, pero si es que la economía no se potencia porque tengamos necesidad de potenciarla. Es que tenemos administraciones que no son competitivas. Las administraciones, yo por ejemplo, yo soy empresario y yo quiero montar ahora mismo una empresa y tengo dinero para montarla y esfuerzo y no se me ocurre venir a Córdoba. Porque te ponen muchos inconvenientes. Y porque me cuesta más caro. Yo recuerdo, José María, los años que nos quedamos en luchar por suelo industrial, que cuando se hizo el plan del 86 no tenía suelo industrial por una mentalidad del gobernante en aquella época, que era don Julián Guita. Cero metros cuadrados de suelo industrial. O sea, conseguimos que hubiera dos millones de metros cuadrados de la ciudad. Los dos millones de metros cuadrados de la ciudad están llenos de jaramago y no hay nada montado encima. Eso es cierto. Es una pena. Por lo tanto, mientras que no se cambie la mentalidad y posiblemente lo único que se le pide a la administración es que sea competitiva, por lo tanto, puedan competir en ofrecimientos. Que no se está regalando nada. Y sobre todo, lo fundamental es no estorbar. Eso lo decimos desde el mundo empresarial. Oiga usted, usted que la administración no estorbe. Que no queremos rechinchar. Eso me ocurre a mí muchos comerciantes, María. 100% de acuerdo. Mira, yo creo que ahí hay varios deberes que tenemos que hacer en Córdoba. El primero es no estorbar. Sí. Efectivamente. Eso es lo que demandan la mayor parte de los empresarios a las administraciones públicas, es no estorben. Aquí el no estorbar, fundamentalmente, ¿cómo se llama? Se llama Gerencia Municipal de Urbanismo. Es verdad. Es decir, eso es un agujero negro donde a veces entran expedientes y no se sabe cuándo salen. Y José María, te digo otra cosa. Que hoy por hoy, la gerencia no debía de existir. Bueno, en cualquier caso tendría que haber un servicio de urbanismo. Sí, un servicio de urbanismo que no la gerencia. O sea, llámese gerencia o llámese delegación de urbanismo. El pozo sin fondo es de muchas cosas. Entre ellas, económico. La forma de organizar el urbanismo la podemos debatir. Pero lo importante es que las licencias salgan pronto, sea de una forma o de otra. Y eso a día de hoy no se está logrando y hay que hacerlo. El segundo bloque tiene que haber un bloque de fiscalidad. Y es cierto que en la fiscalidad, actualmente Córdoba es cara. Lo ha dicho Luis y tiene razón. Nosotros tenemos prácticamente una doble imposición. Porque aquí se paga licencia y se paga ICIO. Y el ICIO, las licencias son de las más caras de Andalucía. Y el ICIO está al tope de lo que permite la licencia andalocale en España. Podrá haber igual de caros que nosotros, pero no más. Más caros no puede haberlos. Más caros no los hay. O mucho como nosotros. Yo, ¿qué me gustaría hacer el día de mañana? Pues eliminar eso de la imposición. Yo creo que el ICIO, que es un impuesto potestativo, hay que tender a eliminarlo. Conjugarlo con licencia y eliminarlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos ofreciendo servicios de tercera a precios de primera. Y eso es un dislate. Porque si ofreciéramos servicios de tercera, pues por lo menos por los a precios de tercera. Lo ideal es ofrecer servicios de primera. Y los precios también baratitos. Pero lo que no podemos es estar así. Y esos dos bloques, es evidente que hay que arreglarlos. Y luego, en tercer lugar, hay otro bloque que hay que hacer desde la Administración Pública Municipal, que es orientar también. Es verdad que hay suelo industrial con Jaramago, pero, sin embargo, por las características también especiales del plan, no hay suelo en condiciones para acoger uso logístico. Porque nosotros tenemos suelo de parcela muy pequeñita. De pequeña empresa, mediana empresa, pero no para acoger grandes entidades. Hoy se está hablando de uno que es el Álamo, que es antiquísimo. Claro, ese proyecto era cuando el corte inglés iba a llevar ahí su centro de distribución de mercancías. Y porque hay una iniciativa privada que la va a sacar. Y hay una iniciativa privada, sí. Que yo creo que tú recordarás también, porque eras tú presidente de la Constitución de Empresarios, que es la rinconada. La rinconada, la finca completa. Que ahí sigue. Bueno, y además con compromiso, que no se ha cumplido. O sea, que ahí a la iniciativa privada se le ha estafado. Efectivamente. Claramente. Que esto haya más grave. Tendremos también que potenciar esa clase de suelo, que de ese no hay, que efectivamente, como dice Luis, era un suelo privado, que la Administración Pública requiere una ordenación a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía para poner dos millones en carga de suelo logístico y que 10 años después no hay ni suelo logístico ni tampoco los privados que eran agricultores pueden sembrar. Con lo cual, ahí está. Ahí está. Pero sí, pero han seguido pagando los impuestos. Efectivamente. Importante. O sea, que también... Y además, exactamente, se ha devaluado el precio respecto de lo que se compró. Pero si es que... No, no necesariamente, porque el precio al final no era lo importante, porque lo importante era que la iniciativa privada que cedía luego tuviera la posibilidad de ejecutar. Efectivamente. O sea, que es una finca enorme. Ahora, yo urbanizo y me quedo con un porcentaje que es la fórmula más barata para la Administración. Claro. No tiene que poner nada. Claro, no tiene que adelantar. Mira a dónde hemos llegado, Marc, para que todo el mundo lo entienda, que eso efectivamente eran unos propietarios privados de suelo. La Administración les dice con esa fórmula vamos a hacer aquí suelo logístico, luego tú te quedas con una parte o no le han pagado nada. Pasan 10 años, allí no se ha hecho nada, absolutamente nada, han seguido pagando sus impuestos, además como urbano, y encima... Y ahora en lo que estamos es que los promotores privados ya, hartos de esperar, le han dicho oiga, devuélvame mi suelo que por lo menos voy a sembrar, porque para tener un polígono por lo menos vuelvo a dedicar la agricultura. A ver escrito el derecho de cesión. Fíjate qué disparate. Claro. Qué disparate. Sí, pues un despropósito más... Y con eso que hablamos, pues lo que no cabe la menor duda es que el método más económico y más seguro de transporte es el ferrocarril. Sí. Por lo tanto, se va a usar, no cabe la menor duda que triunfará. El problema es si tiene materia prima para seguir vivo. Lo mismo que decíamos, hay que diseccionar en los 2,80, pues también hay que diseccionar de dónde a dónde va, pero qué aceptemos. Por eso es tan importante que coja desde Palma del Río a Villa del Río, porque aumentarán mucho el nivel de viajeros. Dudablemente. Y entonces eso compensará la falta de requerimiento interno que hay entre Villarrubia y Alcolea. Por eso es tan importante el que la línea sea completa. A mi entender. No, no. Vamos, a tu entender yo creo que en eso no hay debate. Bueno, pues vamos a debatir sobre otro tema, si os parece, de acuerdo, que veo que el cercanía se ha dado para mucho, además habéis sido vosotros haciendo vuestras propias paradas con la información, me parece fenomenal. Vamos a cambiar de tema y en este caso vamos a hablar del PP que denuncia una espera de 75 días en los centros sociales. José María, aprovechamos ya que te tenemos aquí. Pues sí, mira, me alegro que te saca el tema. Vamos a aprovechar. Seba es también. Denunciante. Por eso, por eso, hay que conocer la información de primera mano. Prácticamente lo ha dicho todo. La sorpresa nuestra que vamos haciendo un seguimiento mes a mes de la política social es que en los últimos meses hemos observado, según los propios datos de la concejalía, quiero decir, que no son datos del PP, vuelvo a decir, son datos que están en la página web de servicios sociales, que la lista de espera para atender en servicios sociales ha pasado de una media el año pasado de 40 días a que vamos ya por 75. Casi el doble. Casi el doble. Son dos meses y medio. Pero cuidado que esto es la media. La media simplemente para que te atiendan, no para que te resuelvan el problema. Simplemente para que una persona que tenga un problema de escolarización o hayan detectado niños que están sin escolarizar, personas que tengan situaciones de dependentes en su familia, personas que tengan problemas de exclusión social, de no poder pagar facturas de alquiler, en fin, de muchos tipos que van a los servicios sociales municipales, solamente para que les escuchen y cuenten su problema pasan dos meses y medio. Pero es que en el centro del sur, distrito sur, que es desgraciadamente uno de los barrios más pobres de toda España según el Instituto Nacional de Estadística, la media son 140 días. Estamos hablando casi de cinco meses. Entonces nosotros ayer pues quisimos dar un toque de atención serio poniendo estos datos sobre la mesa, haciendo los públicos, que son públicos realmente, están en la página web, pero bueno, poca gente se mete en las páginas web a buscar esos datos. Y nosotros ayer quisimos hacer los públicos para dar un toque de atención serio al gobierno local, que no puede mantener esas cifras que están en aumento, que siguen aumentando mes a mes, y para exigirle que ponga soluciones, que en este caso las soluciones pasan todas por personal. El problema que hay es que no hay suficiente personal para atender los demandantes que hay de servicios sociales. Y desgraciadamente es la situación en la que nos encontramos. Espero que sirva este toque de atención que dimos ayer para que se pongan soluciones prontas. Y el personal, pregunto yo, ¿por qué falta personal? ¿Es una cuestión de falta de medios económicos por parte del ayuntamiento para pagar sueldos? Porque hay dinero en las cajas del ayuntamiento. Dinero hay, dinero hay mucho. Porque dejamos la despensa bien llena y porque, como ya he dicho muchas veces, como no gastan, pues claro que yo sigo aumentando. No gastan porque no se hace nada. Pero dinero hay hasta 120 millones de euros en las cajas. Es un problema de no cubrir las bajas y no hacer las sustituciones. Y eso está haciendo que en los centros de servicios sociales... Pero ¿cuál es el motivo? ¿Que no se cubran esas bajas? Es que mal, lo que hemos hablado muchas veces. Es que no hay ningún motivo que no se hace. No te puedo dar una explicación científica de qué es lo que está pasando. Simplemente está pasando. Hay dinero, hay posibilidades legales de contratar, pero no se contrata. ¿Motivo? Pues... Vaganza. Yo tengo que deducir que es vagancia. Es decir, que políticamente correcto la palabra sería mala gestión, pero yo creo que es desidia, vagancia, pereza, no sé, porque si hay dinero, hay gente que está deseando trabajar, gente titulada, estamos hablando de la cantidad de gente preparada que hay en nuestra ciudad, porque si hay dinero y hay gente preparada no se están llevando a cabo esos contratos. Y cuidado que hay sitio, hay uno en concreto, por decir la parte buena, y por poner el ejemplo de que se puede hacer bien, hay cerca de 10 centros donde se atienden a estas personas. En uno de ellos, que es el de Poniente Norte, es el ejemplo a seguir, siete días se tardan a atender. En una semana, la persona que llega está atendida. Entonces, se puede hacer bien, porque hay sitios donde se está haciendo bien, pero hay otro. Nosotros sacamos, para además cerciorarnos de que eso era así, por no dejarnos llevárselo por la estadística, fuimos al centro de Morera a pedir una cita y nos la dieron para el 11 de febrero. Sí. Que no es solo una estadística, que vas allí y te dan tu cita para el 11 de febrero, tenemos el papel sacado. Si tú analizas, yo pienso, pienso que puede ser, porque en las zonas más deprimidas, más humildes, donde más necesidad hay, es donde habría que desplazar mayor número de personal, más gente. En las zonas donde hay menos necesidad, claro, te dan siete días porque el volumen de trabajo que tienen en los centros sociales no es el mismo. Entonces, o se hace, bueno, yo creo que si hay dinero lo que hay es que contratar, pero por lo menos equilibrar un poco el personal que existe ahora desplazando parte del personal a las zonas donde más necesidad hay ahora, independientemente de que eso es a cortísimo plazo para la semana que viene, pero que a continuación lo que habría es que proceder a contratar personal y porque si no lo que estaríamos es alargando el tiempo de espera de los que ahora funcionan bien para mejorar los otros, es desvestir un santo para vestir otro. Yo creo que, pero a corto plazo eso se podría hacer, es decir, en las zonas deprimidas está faltando personal, contraten por favor y pónganlos allí a trabajar, que no haya que esperar 140 días. Bueno, yo... Te veo muy atento a todo lo que se está contando. Sí, porque es un problema más que tenemos dentro de las administraciones públicas, en este caso, en este caso, pues habría que decir algo también de incompetencia, porque falta planificación, clarísimamente falta una... Bueno, yo le he llamado desidia, pereza y vagancia. Pero vamos, para mí, como cada vez ve uno más la mediocridad que nos invade en casi todo, bueno, pues aquí también. Entonces, no es posible que en unos sitios se tarde siete días y en otros 140, cuando es el mismo servicio. Eso, entonces, hay dos cuestiones que habría que analizar. en primer lugar el número de personas que están adscritas al centro. Claro. Entonces, lógicamente, el de siete tiene la mala atención que tiene el de 140, pero ahí hay 140 partido por siete menos personas que atender. Entonces, hay una mala planificación, porque debía estar mejor planificado. Y volvemos a tener otro problema que existe en este tipo de ayudas, sobre todo de tipo social o sanitario, que es la falta de formación del propio ciudadano. O sea que, en las urgencias de los hospitales, del hospital, van gente que no necesita, que no es de urgencia, pero que han tomado por norma, pues ir. ¿Por qué? Porque el sistema no arregla el desaguisado de que una persona quiera ser atendida y no atendida, y por lo tanto se va a urgencia. Pues en asuntos sociales le pasa lo mismo, yo tengo un problema de asunto social que creo que es un problema urgente, que puede que no lo sea, y me voy a la primera oficina que hay. O no tengo nada que hacer y me voy a pasar allí a la mañana porque está lloviendo o hace mucho calor, que también pasa. Por lo tanto, el problema que tenemos en este país de falta de formación, de falta de educación, educación, no de formación, del ciudadano, es enorme, porque tenemos que aprender a que los servicios públicos están para lo que se necesita, no para ir a pasar el rato o porque uno no tenga nada que hacer. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Por lo tanto, en este caso, eso se dará también, pero lo verdaderamente importante es que no se puede tener a un ciudadano que necesita una atención y que puede ser verdad, no se le puede tener 140 días, ni siquiera 7. O sea, los 7 días también son graves, por lo tanto, 140 es que no tiene nombre. Eso se necesita otra planificación, posiblemente con una buena planificación y contrataciones, pero yo no me limite, porque normalmente todo este tipo de agobios no son periódicos, son puntuales, no son durante todo el año. Bueno, pues, acudir a otro tipo de atención, que puede ser en un momento determinado, pues una atención de contratación, pero temporal en un momento o con una empresa especializada, cosa que le da muchísimos, creo que también, le da erupciones al gobierno municipal cuando se habla de privatizar algo, ¿no? Hay otra opción. Pues todo lo que se privatiza no lo tenemos que pagar los ciudadanos. Claro, Luía. Todo cuando alguien, cuando alguien, es que es la, vamos a ver, aquí de repente si la empresa privada desapareciera, si todo lo privado desapareciera, ¿quién iba a pagarlo todo? Pero Luía ha tocado una tecla. Claro, es que eso es lo que le pasó a la antigua Rusia, que no había dinero, o a Cuba, no había dinero para mantenerlo. María creo que tiene la clave. Luía ha tocado una tecla que yo creo que es acertada, que es que hay determinadas cuestiones, servicios, que prestan los trabajadores sociales, que se les sobrecarga, que sí se podrían hacer a través de empresas privadas o incluso en este caso a través de entidades del tercer sector que trabajan. Y que tenemos muchas y muy buenas. Efectivamente. Hay muchas y muy buenas. ¿Por qué? Porque pongo ejemplos de cuestiones que pueden sobrecargar. Cuando llegan planes especiales de empleo, estos famosos de planes de empleo de la Junta para mayores de 40, para jóvenes, hay que hacer una valoración de las personas que se presentan. Si eso se lo cargamos también sobre los hombros de la plantilla de servicios sociales, pues lógicamente se retrasa su actividad virtual de atención a las personas con servicios sociales. Eso se puede hacer perfectamente a través de entidades, cualquiera de ellas me valdría, pero como Cáritas o como muchas de las que trabajan en el tercer sector que la hay y muy buena. Efectivamente. Y eso sí tiene una explicación, eso es por ideología, eso es por política. Eso no se hace porque efectivamente que me parece ridículo se habla de privatizar servicios sociales. No lo es. Tú dile a todas las personas a las que, por ejemplo, Cáritas atiende de qué ideología son y no les interesa, Cáritas no mira eso, Cáritas está haciendo un servicio público impresionante. Pero si es que... Sí, pero tiene un sello en la frente. Claro, pero que... Sí, pero que no lo miran las personas a las que... No, las personas no. ...están súper, súper agradecidas. Pero desde el otro lado de la ventanilla sí. Sí, pues que no lo necesiten un día. Pero que se llame Cáritas o se llame como se llame es que atenderíamos a más personas. Y voy a hablar de ejemplos concretos. Los centros de acogida, los centros para que la gente no duerma en la calle, ¿vale? Por hablar claro. Hay un centro municipal que cuesta alrededor de un millón de euros al año. Cáritas tiene otro en la Fuensanta que cuesta alrededor de medio millón de euros al año. ¿No sería más razonable que el millón de euros que nos gastamos se lo diéramos a Cáritas y atenderíamos al doble de personas? Pues no. No, lo que se va a hacer es abrir otro centro público en los antiguos pabellones del Hospital Militar. Pues me parece que está mal hecho. Y eso no es privatizar, se pongan como se pongan. O sea, yo sigo prestando un servicio público pero lo hago a través de una entidad con la que contrato un servicio. Y ya no es ahorrar dinero. Es que voy a atender al doble de personas. Si no se trata de ahorrar, se trata de estirar la gestión del dinero público porque si no, al final acabamos pagando más impuestos por cosas como estas. Sí, sí, no. O sea, aquí efectivamente todo lo que sea no privado aunque sea un servicio público el que están prestando porque esas ONGs, esas instituciones ya sean de la iglesia o sean independientes a cualquier religión o partido político están prestando un servicio público. un servicio público que además no se está financiando del Estado se está financiando de particulares se está financiando de donaciones se está financiando de ellos mismos con sus propios medios. Entonces, poner como vosotros decís un sello político que no lo tienen además que no lo tienen que es que se lo ponen desde fuera es absurdo. El sello puede ser inventado pero si el sello viene simplemente porque no es porque no es de la administración si no hace falta que sea de igual que sea simplemente que no es público es que es religioso que no es religioso que es de Beto que tiene tendencias hay una serie de de razonamientos que te hace la parte del otro lado de la ventanilla que son falsos son falsos son falsos porque eso es lo que no importa lo que importa es lo que hacen exactamente el servicio que recibe exactamente que recibe la persona que lo necesita exactamente esto me recuerda a cuando un empresario que todos conocemos que es Amancio Ortega el propietario de Zara después de pasar un episodio de cáncer importante decidió donar unos aparatos carísimos a los hospitales públicos y había gente que no los quería como si aquello proviniera de la droga o sea era una situación aquí los tenemos absurda cuando los médicos los recibían con los médicos y el personal sanitario que saben la necesidad que había los recibía con los brazos abiertos no te cuento ya las personas que iban a recibir el servicio y que estaban en una lista de espera en una cola tremenda para ser atendidos porque ese aparato no lo había en concreto entonces desde determinadas tendencias políticas se azuzó se azuzó a la gente a parte de la población como si aquello estuviera aquellos aparatos estuvieran malditos o sea ni venían de una de malas componendas para la obtención del dinero para comprarlos ni tampoco se pretendía nada que si es que desgrava que si es que no sé qué bueno pues si desgrava a mí que me importa si desgrava el caso es que se va a dar el servicio le va a importar a la persona que tiene que darse radioterapia si le desgrava o no le desgrava al donante yo creo que hay personas que hay una cosa que no perdonan nunca que es que a alguien le vaya bien normalmente el éxito y aquí a Mancio Ortega le pasa eso le va bien y encima de que devuelve a la sociedad aparte de lo que le vaya de todas maneras la envidia se dice siempre que es el deporte nacional español pero no es cierto es el deporte nacional de la humanidad en otros países también ocurre no se perdona pero aquí se ha llevado de una manera un poquito más visible bueno no lo sé ya tanto ese me haremos en comparación tanto lo que ha sacado a Mancio Ortega que tiene una empresa que todos sabemos un grupo de empresas que todos sabemos lo avanzada que van bueno pues la última vez que estuve en Londres no hace mucho pues vi una tienda que me llamó poderosamente la atención enorme de grande en el centro de Londres donde no se vende solo es para mirar solo para mirar solo para mirar ah pues esa no es que hace va uno a Londres tú mira vamos es de Zara y vas a mirar y luego compras por online por internet esa forma de pensar de este hombre que ha hecho que triunfe como ha triunfado y lo único que está recogiendo es lo que se merece sencillamente lo que ha ido sembrando y si donando desgrava es porque lo permite la norma y lo permite la ley si no se quiere que haga que se modifique la ley que se facilita a los empresarios este tipo de actuaciones por lo tanto está haciéndolo de una corrección enorme pero no solo es que lo permitan la norma es que lo incentiva lo incentiva no está para que se haga es que se incentiva que el empresario y así le de grava pero vamos que si no fuera correcto pues que no se haga que se prohíba y se elimine pero si es correcto y yo creo que es muy correcto porque entre otras cosas hace cosas que la administración ni se le ocurre hacer como es esas donaciones la administración no se le ocurrió hacer porque lo podría haber hecho está dentro de sus competencias atender a los ciudadanos pero es curioso es curioso porque estamos castigando la imaginación cuando se habla de mal de este uso de los impuestos de un ciudadano o de una empresa bueno pues lo vamos a dejar aquí hoy vamos a terminar un poquito antes nuestra tertulia porque como veis nuestro plato ya comienza a llenarse de invitados y es que hoy tenemos muchos temas para tratar y además muy diversos Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros un placer como siempre Luis otro placer gracias bienvenido a los miércoles venga muy bien José María muchísimas gracias por acompañarnos y que te sea leve el fin de semana de trabajo ¿vale? gracias a los tres gracias